Claro, exactamente. Por mamá. Che, vos de caballito me decías, y vos, turco, sos de Fiorito, ¿no? Nací en Fiorito, después hice mi infancia, después de los 10, 12 años me fui a Lugano. ¿Pero en Fiorito eras medio vecino de Diego? No, sí, estaba a tres cuadras, pero no nos veíamos. No sabía. La edad, cuando vos tenés 8, 9 años y el otro tiene 12, hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Después por ahí a los 20 y el 23 te podés juntar, pero... Es verdad que vos lo cargabas, que decías que tu casa era más linda a la época. La mía tenía con vista al mar. Claro. Mar viachuelo. Pura agua, pura luz. No, yo no tenía baño, después lo empezamos a hacer. Claro. Casa de chapa. Por eso hoy por hoy me cuesta, hoy, bueno, puedo dormir mejor, gracias a Dios, pero tengo la cama matrimonial y a mí me gustaría dormir en la cama contra la pared, porque en Fiorito, cuando hacía mucho calor, que es para la noche por ahí, ponía, como no tenía un mentirador o nada, ponía la cara ahí en la chapa, ¿viste? Un poquito que si estaba más o menos... Fresca. Si no sabía cómo te quedaba, parecía un huevo frito, te cocinabas. Claro, totalmente, totalmente. Pero por eso también, cuando me tocó jugar al fútbol, yo siempre quise ser jugador de fútbol, pero más quería hacerlo también para sacarlo a mi viejo de la miseria y poder ayudarlo. Y esa era mi... Tu misión. Misión. Y después, bueno, le dije que le iba a comprar a casa, le dije que no iba a ser la colimba, por el pelo largo, no por otra cosa. Le dije que iba a debutar jovencito y que iba a jugar a la selección. La verdad, se me dio todo. Lo único que, bueno, se me murió a los 65 años, él, cuando tenía 65, no le pude comprar el bastón de oro. Yo decía, cuando me puedas caminar, te voy a comprar el bastón de oro. Pero bueno, nada. Qué loco. Nos vamos a ver allá. Qué loco, no hay...